El Capitán Corsi Piolín peleando por ti Llegó la venta del día conmemorativo más grande que hemos tenido en 60 años Desde ahora hasta el 31 de mayo Con grandes ofertas como Llévate una 2015 Chevy Cruze con hasta 6 mil dólares de descuento O una 2015 Silverado Crew Cab con hasta 10 mil dólares de descuento Triplica tu enganche Y con tu compra recibes una televisión de 50 pulgadas gratis Corsi Chevrolet está en la calle 12 y Come On Back 60 años sirviendo a nuestra comunidad Gracias